La Municipalidad de Pérez Celedón presentó la propuesta de lo que quieren hacer en la finca que tienen ubicada en La Aurora. La intención es contar con un centro de capacitación y refugio de vida silvestre. Precisamente en una reunión que se sostuvo entre integrantes de la Comisión Pro Finca Municipal, se habló de los avances. Es una propuesta que nos ilusiona muchísimo, muchísimo. Acabo de felicitar desde que se creó la Comisión Especial de Finca Municipal, el esfuerzo que se viene haciendo. Las instituciones, las diferentes personas que se han acercado a esta iniciativa y que yo creo que al día de hoy, como bien ustedes saben, ya toma un poco más de forma. No es una simple idea de decir, mira, transformemos la finca municipal, sino que ya hoy tenemos un prospecto de los 10 espacios temáticos, los 10 módulos que tendríamos ahí en su momento, que nos ilusiona muchísimo. Y pues en esto, como en muchos otros temas, pues queremos ser también ejemplo a nivel nacional. En ese sentido, el alcalde hizo un llamado a las diferentes organizaciones para que se unan a la transformación de este espacio. Para ello, los invitó a que busquen la Comisión para que este gran sueño se concrete lo antes posible. Que siempre se habla de tiempos, pues es al tiempo que nosotros mismos destinemos. Es decir, si le ponemos empeño, como todo proyecto, si le ponemos empeño, pues sabemos de que puede salir en el menor tiempo posible. Pero acá yo creo que es hacer un llamado especial a las diferentes organizaciones. Sabemos que hay mucha gente en el Cantón que pueda estar interesado de un proyecto de esta índole. Entonces, pedirles que se acerquen acá para que conozcan del proyecto, para que se sienten con los miembros de la Comisión. Porque es un esfuerzo muy bonito que se está haciendo y en procura de aprovechar un espacio tan importante, tan céntrico, tan urbano, un pulmón importante acá como la finca municipal. El jerarca municipal dijo que esta área es un pulmón que trae muchos recuerdos en la población y que tiene que ser rescatado. En cuanto a lo que es el aprovechamiento, el rescate de una finca que en su momento para muchos es un recuerdo muy importante, muy bonito en familia, de recreo, de picnic y todo eso, que tampoco quiere decir que vamos a desaparecer. Pero yo creo que sí vamos a procurar aprovechar al máximo posible. Desde el elemento más sencillo de que la familia vaya a disfrutar hasta los elementos más interesantes y más de contenido que ya la investigación hasta inclusive científica, ¿verdad? Y que podamos tener acá proyectos importantes de investigación. Entonces, yo creo que ante todo nos ilusiona muchísimo. Es una de las metas bonitas que se ha propuesto esta comisión y que nosotros como administración acogemos de la forma con mayor satisfacción posible. Montoya dijo que como parte del trabajo en ambiente también están ejecutando acciones para lograr la bandera azul ecológica en el ayuntamiento. Sabiendo, estamos tratando de recuperar mucho tiempo aquí a nivel municipal, a nivel interno. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande también por certificarnos como bandera azul. Y pues además, paralelamente a eso, la iniciativa de hogares sostenibles también para lo que es la certificación de bandera azul para nuestros hogares, que es una iniciativa también única, nuestra acá, a nivel nacional y que pues nosotros como Cantón también estamos acogiendo. Hay muchísimos temas en los cuales queremos incursionar. Bueno, vamos a ir pasito a pasito porque sabemos que todos tienen su implicación económica, su costo económico, que a final de cuentas en eso pues aterrizan cada una de estas iniciativas y proyectos. En el municipio esperan que el proyecto en la finca municipal se haga una realidad muy pronto.